En Maipo Fue que Chile te hizo su madre Creció bajo tus ojos, allá va, allá va, virgen del carmen Creció bajo tus ojos, allá va, allá va, virgen del carmen A mi salvador llevan tus brazos Y a mi patria entera la proteges con tu manto Y a mi patria entera la proteges con tu manto El guaso siempre lleva bajo su manta Un escapulario, allá va, allá va con la más santa Con tu escapulario, allá va y a Chile que te canta Chile te canta y sí, con lindas flores Rojas, blancas y azules, allá va, allá va son tus colores Rojas, blancas y azules, allá va, allá va son tus colores Colores chileros, reina del cielo Oh, 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 reina del cielo Oh, 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 oh